La misión de Fruinza es básicamente transformar la fruta fresca en pulpa y sus derivados, en salsas, salsas para repostería. Fruinza inició con cuatro personas como operarios de planta y parte administrativa. Iniciamos con alrededor de 20 o 25 proveedores de fruta. En el primer año, ya en el segundo año, la mano de obra se nos subió, quedamos puestos de trabajo, subimos a ocho operarios. En la parte de producir su vida.